¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Luzma y la receta de hoy está para chuparse los dedos. Es un filete de pargo relleno de camarones, entre otras cosas, envuelto en tocino y con hierbas provenzales que está bueno. Quédense a verlo. Aquí está la lista de los ingredientes que necesitamos. Denle pausa para verla con detenimiento y nos vamos a la receta. Aquí tenemos ya los camarones limpios y el filete limpio. Estas son las hierbas provenzales que vamos a utilizar. Ponemos ajo seco molido, paprika dulce, sal de marmolida y vamos a mezclar todo esto. Vamos a aplicar sobre los camarones y los vamos a mezclar así, frotándolos con la mano. Y también al filete. Lo vamos a aplicar y lo vamos a frotar con la mano. Y estos son champiñones fileteados para dentro del filete y champiñones en cuartos para afuera del filete. Tenemos jitomate picado, cebolla picada, perejil picado y chilitos enteros. Vamos a colocar primero los champiñones en filetito. Como les digo, estos en filete son para dentro del pescado, bien acomodaditos, lindos. Toda una mitad del filete. Este es un filete grande, pesó 375 gramos, pero pueden hacer lo que les guste. Aderezamos con las hierbas y vamos a colocar los camarones. Aquí nada más cupieron cuatro. Doblamos y ahí lo vamos a dejar con un poquito más de hierbas por encima. Y nos vamos a nuestra charola donde vamos a hornear, que es un traste refractario. Vamos a acomodar las tiras de tocino. Es tocino delgadito, nada más para que le dé sabor, que no lo engrase demasiado. Como ven, son tiras muy, muy delgaditas. Vamos a colocar en el fondo las que sean necesarias. Ponemos nuestro filete doblado y vamos a enrollar con esto. Vamos a envolverlo. Así para un lado y para otro, como una venda. Y ahí lo vamos a dejar. Y lo que vamos a hacer con las verduras es que también les vamos a poner las hierbas. Estos son chilitos, los vamos a dejar enteros para que no piquen mucho. Pero si quieren muy picante, pueden inclusive poner más y picarlos. Estos nada más se van así para que den un sazoncito. Mezclamos y vamos a colocar por un lado de nuestro filete. A los champiñones también les vamos a poner las hierbas. Los vamos a mezclar. Que todos tomen las hierbitas y la sal. Y los colocamos en la misma charola por el otro lado. No utilicé toda la mezcla. Aquí está lo que me sobró. Nada más lo necesario. Ya se quedó para el siguiente filete. Y vamos a ponerle mantequilla. Una cuarta parte de la barrita. O menos, si quieren menos. Es nada más para que le dé un toquecito delicioso. Y que no se nos resequen nuestras verduras. Lo vamos a tapar con un papel de aluminio o con una tapadera del traste. Y lo vamos a llevar al horno precalentado a 200 grados entre 15 y 20 minutos. Y ya estuvo listísimo nuestro filete. Con su relleno de camarones y champiñones. Su guarnición aquí mismo ya hecha. Y van a ver qué tal se ve. Está buenísimo. Esto huele riquísimo. Espero que se animen a hacerlo en casa. Que les haya gustado la receta. Y si es así, por favor, compartanla con todo mundo. Déjenos un me gusta si nos hacen el favor. Y si no están suscritos al canal, pues lo pueden hacer ahorita mismo. Van a ver una tarjeta con el logo de recetas de Luzma. Le dan clic ahí y a suscribirse. Y les dejo más tarjetas con recetas deliciosas para esta cuarentena. Un abrazo. Bye.